¡Gloria y lloro de Pancayo! ¡Demostrando su coraje! ¡Con alegría y elegancia! ¡Siempre campeones nacionales! ¡Gloria y lloro de Pancayo! ¡Demostrando su coraje! ¡Con alegría y elegancia! ¡Siempre campeones nacionales! ¡Bailando y saco, llanto y bailas! ¡Gloria y lloro de Pancayo! ¡Argullo de la nacionalidad! ¡Con su orquesta inconfundible! ¡Gloria y lloro! ¡Gloria y lloro Pancayo! ¡Es el sonido que le da al folclor! ¡Su verdadero sello natural! ¡Es el sonido de la orquesta internacional! ¡Inconfundibles de Ayacucho! ¡Los Ayacuchanos de corazón! ¡Aca, ca, ca! ¡Aca, ca, 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 ca! ¡Siempre adelante! ¡Siempre triunfadores! ¡Institución folclórica! ¡Glorias de oro! ¡Carlos Ambrosio y esposa! ¡Cati Peinado! ¡Bailando y bailas! ¡Javier Ambrosio y esposa! ¡Comesión a Manrique! ¡Vamos ahora! ¡Bladimir Ambrosio! ¡Sigue zapateando, zapateando! ¡Qué bonito! ¡Moraima Aliaga! ¡Ciro Matos y esposa! ¡Olga Ambrosio! ¡Vamos Michael Cosme y Parraguirre! ¡Y esposa Jessica Quiro! ¡Y para el chinito, Alex Epoavil! ¡Gosando de la vida! ¡Jesús Mendoza y esposa, Sara Valero! ¡Gilievo Melgar y esposa, Norma Guaynalaia! ¡Qué bonita inspiración musical de Cleber Pérez! ¡Venza, el Perú!